¡Buenas, buenas! Bienvenidos a Satisfactory. Estoy de vuelta acá, me tomé una semanita para descansar porque estuve enfermo, pero ya estoy de vuelta con ustedes y hoy no saben lo que les traigo. Una de las fábricas más zarpadas que hice en toda mi carrera como jugador de videojuegos. Es impresionante, así que vamos directo a ver la nueva fábrica de supercomputadoras. Soy Guido Boda, esto es Jugar En Serio. Bueno, nos vinimos al desierto para esta fábrica, así que vamos a ver dónde se fabrican nuestras supercomputadoras. Esto, señoras y señores, es la fábrica de supercomputadoras. Opté por hacer una gran supercomputadora. Acá tenemos un poquito de atención al detalle con el frente de metal, los colores. El juego en este momento está en un tono más apagado porque estamos en el amanecer, acá en el desierto, pero acá tenemos el naranja seguido del negro. Ahí ya vemos un poco de la fábrica por dentro porque la parte de arriba de la supercomputadora está abierta. Y tiene un techo en negro con una pequeña estructura que sobresale. Y nosotros podemos entrar volando por este frente que nos va a dejar en la parte superior de la fábrica. O podemos entrar por la parte de abajo y ahora les voy a mostrar, les voy a hacer un tour completo de toda esta fábrica. Bueno, estamos entrando a la fábrica por el piso de arriba. Y lo que tiene esta fábrica es que se navega con el hover, con el ítem este que nos permite volar, que se llama hover pack. Toda la fábrica se navega con hover pack. Hay electricidad en todos lados, así que la podés navegar tranquilo. Y el piso de arriba tiene particularmente un poco de señales de lo que tiene silica fabricándose acá, quick wire fabricándose inmediatamente atrás en un montón de constructores. Y al fondo de este piso de atrás tenemos manufacturers haciendo crystal oscillators. La cantidad de cosas que se fabrican en esta fábrica, valga la redundancia, es brutal. Este piso de arriba es el piso más grande y la planta más amplia. El resto de las plantas son un poco más chiquitas. Pero lo que van a ver es que toda la distribución, todo está oculto. Incluso los colores de las paredes externas están ocultos. Este piso, por ejemplo, si vamos para allá, son paredes de concreto. Mientras que el lado de afuera tiene paredes negras. Toda esta recepción es en pared de concreto. Sin embargo, si miramos hacia afuera, acá tenemos detalles con paredes fixit en color. Y todo eso está oculto para dar una sensación de inmersión adentro de la fábrica que no te recuerde el coloreado de la parte de afuera, básicamente. Siguiendo con el tour para arriba, vamos a ver dónde se hacen las computadoras. Que se hacen en esta estructura particular que tiene esta fábrica. Que es como una habitación extra que sube. Y que acá tenemos unos 5 assemblers haciendo las computadoras. Y si lo vemos desde afuera, el techo acá es un techo negro. Y tiene esta estructura particularmente parecida a como se ve en la supercomputadora. Quizás faltaría un poquito de detalle de los colores acá. Lo dejé en una pared gris. Pero en principio quería dejar también incluso la estructura que sale de la supercomputadora por arriba. Como dando una sensación de algo modular. De algo externo que se puede agregar desde arriba. Y que hay un hueco que le permite agregarle cosas a este edificio. Pero bueno, si seguimos por acá abajo. Volvemos a bajar. Acá tenemos algunos espejos también. Todo lo traté de decorar incluso habilitando Global Illumination. Acá tenemos particularmente la iluminación de la fábrica. Yo estoy sin la linterna acá. Si se fijan, la prendo. Y ahí tengo el espejo que me muestra cómo prendí la linterna. Este espejo, por si no lo saben, les conté en mi video de tips. Que pueden hacer billboards para usarlos como espejos en paredes. Haciendo que tengan su configuración como emisión apagada pero glossy. Eso básicamente los convierte en un espejo. Y por último, en este lugar quiero mostrarles que acá atrás está toda la vía de mantenimiento. Toda la parte de las conexiones están ocultas en esta columna de acá al fondo. Nosotros podemos acceder a esta puerta e ir por ahí abajo. Con esa flecha me recuerdo que es todo con hover pack también. Y por ahí nos meteríamos a lo que sería la parte de atrás de la fábrica. Donde están todos los pisos que te habilitan la parte de interconexión con conveyor belts. Con conveyor lifts. O sea, todo lo que es movimiento de piezas e incluso cables. Entonces, traté de ocultar lo más posible los cables de luz para que no sean quilombos de cablerío por todos lados. Bueno, vamos al piso de abajo. Para bajar de este piso superior, que está iluminado acá con algunas columnas y con luces de techo. Para bajar tenemos este hueco de acá, también con espejos por todos lados. Que se baja con hover pack. Y particularmente se los estoy mostrando hacia abajo. Pero también lo podemos obviamente subir con el hover pack. Acá vamos a llegar a un piso inferior, en donde se hacen los high speed connectors. Acá tenemos también 8 assemblers. Perdón, 8 manufacturers iluminados en techo. Cableados también por techo. Bastante simple. Seguimos bajando. Acá tenemos el primer piso muy particular, que es una combinación de dos cosas. Acá se hacen las supercomputadoras en este pasillo. Pero este pasillo de vidrio nos deja ver también un poquito de las otras cosas que estamos haciendo. Particularmente los cristales de cuarzo de ambos lados de este pasillo, hechos con las refinerías. Me encanta el detalle de poder estar yendo a otro lado. Por ejemplo, acá yendo a la habitación donde se hacen las supercomputadoras. Y ver con el vidrio otra parte de la fábrica. Ver a través de las ventanas y el piso de vidrio la parte de abajo, que es la que se encarga de los cristales de cuarzo. Las supercomputadoras se hacen en 4 manufacturers. Tenemos la receta común. Como todas las piezas requeridas, no todas, algunas. Estamos viendo que algunas las estamos haciendo acá, pero muchas de las piezas requeridas vienen por tren. El tema de la productividad de esta fábrica está un poquito ajustado, digamos. Es como que a veces vienen suficientes en una ronda y a veces se están procesando otras. Entonces, de repente, por ejemplo, ahora cuando toqué esta, vemos que no tenemos computadoras. Bueno, eso es porque probablemente alguno de los requerimientos de la computadora todavía está medio lento. Pero en el tiempo y con el procesamiento de las cosas que vienen por tren, debería estabilizarse. Los números están hechos como para que todo se estabilice. Pero como las cosas también dependen de trenes, los trenes a veces traen materiales y tardan un rato en volver. Es muy difícil hacer una fábrica 100% productiva todo el tiempo si dependés de cosas que tienen que venir de otro lado. Pero bueno, como verán, les conté, está todo oculto detrás de paredes. Vemos que la luz sale de una pared, no vemos el cableado más allá de lo que se necesita cablear. Acá la puerta a este lugar me quedó un poco apretada con el manufacturer este, pero bueno. Y acá, como les mostré desde arriba, tenemos un pasillo para ver las refinerías que están haciendo los cristales de cuarzo. Cristales de cuarzo tenemos de sobra, está viniendo un montón de cuarzo desde una extracción de cuarzo que tenemos relativamente cerca. Y acá lo que hice fue, no solo las refinerías están en rosa para identificar el cuarzo, sino que también hay luces rosas iluminando las propias refinerías. Ah, no sé si notaron, pero las máquinas de todos los lugares están coloreadas también como para diferenciarlas y saber qué clúster de máquinas está haciendo qué cosa. Y ahora vamos a ir al piso de abajo. El piso que sería la planta baja de esta fábrica tiene dos lados. Un lado que está acá, de este lado, valga la redundancia, está haciendo la parte de circuitos, tablas de circuitos, circuit boards. Y también justo por acá es donde sube el agua para los cristales que están en el piso de arriba. Y del otro lado, de esta bajada, tenemos encerrado en vidrio tres assemblers que hacen limitadores de IA, AI limiters. Esta es la puerta de entrada o salida oficial, si se quiere, de la fábrica, en donde nos indica también cuando entramos que la única forma de navegarla es subiendo por este huequito de acá, hacia la fabricación. Y si nos asomamos acá, vamos a ver que estamos justo en la vía de tren. Acá hay varias vías que van y vuelven y las empecé a cerrar con estas paredes de vidrio como para que queden un poquito más contenidas. Pero en principio tenemos acá adentro como afuera, tenemos trenes. Si se fijan acá, el tren entra a una estación de tren que está allá al fondo, a la cual no se puede tener acceso porque está todo automatizado. Entonces, si no estás en el área de mantenimiento, no tenés por qué ir a mirar el tren en principio. Así que lo dejé separado de todo lo que es la fábrica per se y lo que se puede navegar de la fábrica. Pero justo ahí vemos que está entrando un tren y está buenísimo estar acá parado navegando la fábrica y ver cómo el tren entra, estaciona allá al fondo. E incluso, si tenemos suerte, se va encolar un segundo tren acá en la zona de espera, mientras el primero descarga los materiales. Todo esto pensado desde el principio para tener como esta sensación de fábrica viva. Acá este pasillo que sube y baja también está puesto con billboards para dar esta sensación de espacio porque es un pasillo muy chiquito. Pero al tener espejos y tener luces laterales, nos da esta sensación como de que es más amplio de lo que realmente es. Y por último, podemos salir por donde queramos y desde acá arriba, desde el techo, podemos ver un poquito de lo que requirió este monstruo de fábrica que terminamos hace muy poco. Y que estaba desesperado por armar este video porque me parece espectacular. Estoy re contento con el resultado y los quería compartir con ustedes. Por un lado, tenemos allá al fondo, extracción de agua con el nuevo extractor que saca agua presurizada. Más allá atrás, si hacemos un poquito de zoom, tenemos la fábrica todavía un poquito floja de paredes, que es la fábrica de extracción. Sería como la mina de extracción de cuarzo que trae con un tren todo el cuarzo hasta esta fábrica. Y si vamos para atrás, para el otro lado, desde acá atrás podemos ver también, falta un poquito de paredes y de detalles, pero allá tenemos la extracción de... opa, ahí. Ahí tenemos la extracción de caterium y allá la refinería de caterium que junto con agua está haciendo lingotes de caterium y vienen con ese tren para acá. La única cosa que no les puedo mostrar desde acá, que se las voy a mostrar en un video separado, cuando también termine de decorarla con paredes y todo, es la refinería costera, una planta enorme. Bueno, no les doy mucho más spoiler, pero en principio es un lugar donde estamos haciendo prácticamente todas las cosas que no se hacen acá para poder hacer las supercomputadoras y las traemos con trenes y a su vez recibe con trenes algunas otras cosas también, como por ejemplo hierro y cobre. Esta fábrica depende de un montón de otras fábricas. Particularmente hay una refinería costera de la cual traemos materiales como cable, plástico, reinforced iron plates, o sea, placas reforzadas y también estamos trayendo planchas de cobre y también depende de una refinería de caterium que tenemos acá cerca, que les voy a mostrar en un momento, que estamos haciendo un montón de caterium aprovechando usando el caterium ingot puro, usando refinerías junto con agua para hacer caterium ingot. Y por último también necesitamos cuarzo, porque acá estamos haciendo sílica y aparte necesitamos cristales de cuarzo para alguna de las piezas intermedias. Es una monstruosidad la cantidad de cosas que necesita esta fábrica, por eso también que tenemos una línea de trenes tan y tan recurrida en esta fábrica. Traté de ponerle un poquito de onda a las vías de tren, pero no me fui mucho más lejos de lo que es el área de la fábrica. Eventualmente, como ya dejé en un comentario en un video anterior, la idea es hacer una pasada por todas las vías de tren que hemos puesto en este planeta y hacerlas un poco más realistas, quizás también con un poquito más de estructura alrededor para que los trenes se vean un poco más lindos. Lo que sí tuve que hacer para esta fábrica y que también aproveché e hice en el storage, es mejorar un poquito la forma en la que los trenes van y vuelven, especialmente los trenes bidireccionales, porque cuando tenemos varios trenes bidireccionales yendo por la misma vía, se vuelve un poco engorroso el definir dónde van a quedar separados y dónde van a esperar a que el próximo tren los deje pasar. Así que básicamente hice que algunas vías que eran bidireccionales sean unidireccionales en ciertos lugares, que puedan dar la vuelta, tengan una vía paralela y eventualmente sí se vuelvan a unir con la principal para no tener que hacer el doble de vías en todo lo que ya teníamos hecho. Pero sí hubo un poquito de eso y particularmente esta fábrica tiene una estación unidireccional, se entra por el frente y se sale por la parte de atrás. Bueno, sé que quieren ver un poquito de la mugre detrás de todo esto, pues se ve todo muy lindo y seguramente ustedes quieren saber qué hizo, qué es todo lo mugroso que escondió detrás de esas paredes y detrás de toda esa cara, esa máscara de mantenimiento. Bueno, dale, vamos a mirar un poquito detrás de escena. Lo primero que vamos a encontrar es la subida de materiales para el piso de arriba, eso no es muy relevante. Acá hay un primer piso de cableado de todo lo que es el piso superior. El piso superior es el que más máquinas tiene, así que hay un montón de cables yendo por acá. El edificio es más ancho en la parte de arriba, como la supercomputadora, viste que crece cuando subís. Así que hay como un pequeño ajuste en donde el costado más lateral se vuelve un poco más ancho. Y acá también podemos ver que la pared exterior es de color negro y sin embargo la oculto detrás de otras paredes. Acá tenemos un poco de la distribución de un montón de materiales que están subiendo para el piso de arriba y a la vez el piso de abajo en donde se están haciendo, si no me equivoco, acá se están haciendo los high speed connectors. Y acá cuando terminé de construir me di cuenta que había dejado muy poco espacio de distribución, así que está clipeando todo. La verdad que no me pone muy feliz el mostrarles que está todo clipeando, pero es lo que queremos esconder justamente. ¿Esto se puede hacer mejor? Sí, obvio que se puede hacer mejor, pero funciona, no pasa nada. Y seguimos bajando, tenemos más distribución. Particularmente acá me interesa mostrarles que en algún momento me empecé a perder de toda la cantidad de cosas que iban y venían y empecé a hacer esto de acá, que son pequeños cartelitos en donde me recordaba, che, acá, porque al principio cuando estás cableando y todavía no tenés a las máquinas andando, no sabés qué hay en este conveyor quizás. Me hice cartelitos para recordarme qué es lo que va a aparecer en ciertos lugares, porque me olvidaba y después no sabía qué iba a aparecer en cada lugar. Y vamos a llegar abajo de todo, que es donde está la estación de tren. La estación de tren tiene una maraña de Smart Splitters con Mergers que reciben todo lo que entra en el tren y lo clasifican en todas estas líneas. Cada una de estas líneas sube un tipo de material solo, ya filtrado por los Smart Splitters, que están duplicados, o sea, hay dos Smart Splitters por cada tipo de material, y a su vez hay un Smart Splitter más configurado a Overflow. Si en algún momento alguna de estas líneas se satura, necesito llevarla a una línea final, que es esta de acá, que es una línea que va directo a un zinc. ¿Por qué necesité hacer esto? Porque cuando empecé, una de las primeras cosas que hice fue traer el cuarzo y el caterium. Y se me saturó el tren de cuarzo y caterium, porque claro, las máquinas todavía no estaban procesando, me faltaban un montón de otros materiales, y por más de que trajera cables, plástico, todo lo que me faltaba, el sistema estaba saturado de cuarzo y caterium, no me entraba más cuarzo y caterium en ningún lado. Entonces tuve que automatizar el hecho de que si una línea se satura, como por ejemplo la línea de cuarzo, ya tengo todos los cristales de cuarzo que necesito por toda la vida casi, bueno, todo el cuarzo crudo que llegó por tren y que va a seguir llegando, porque eso no va a parar de llegar, tiralo al tacho, básicamente, y deja que pasen el resto de los materiales. Y lo mismo con el caterium ingot, y ahora lo mismo con cualquier cosa. Cualquier línea que se sature, se tira el tacho, se tira un zinc, todo lo que llegó de sobra, básicamente, y eso hace que se puedan procesar el resto de los materiales, porque si no, trababa la línea. Y si se traba la línea, no está entrando el otro material. Vemos que el plástico está fluyendo bastante menos de lo que debería, porque esto es una línea, un MK3 de 270 y debería estar subiendo 210 de plástico. Bueno, ¿por qué no está fluyendo 210 de plástico? Y porque la línea está trabada con cuarzo, particularmente, y tenemos todo esto que procesar, que está pendiente de procesarse todo este plástico. ¿Por qué? Porque probablemente me puso un MK1 en algún lado, no sé. Ah, ahora sí. Bueno, está bueno navegar las zonas más complicadas de una fábrica, porque también te das cuenta de que quizás cometiste algún error. Pero en principio, eso puede pasar con cualquiera de las cosas que estamos procesando. Deberían estar subiendo 210 de plástico y eventualmente también subir copper, subir cable, subir reinforced iron plates y cuarzo, que ahí está subiendo el cuarzo justo. El tema de la matemática de cuánto entra por los trenes y cuánto se puede procesar es muy complicado. Probablemente no puedan hacerlo de forma precisa y 100% deficiente. Así que yo les recomiendo que armen la fábrica, que necesiten armar, ya sea supercomputadoras o cualquier otra, y que si ven el producto final llegar, no se quemen tanto las pestañas con respecto a si está al 100% de eficiencia. A menos que realmente quieran hacer eso, y eso es lo que les motiva, digamos, a construir una máquina 100% eficiente. Yo en principio quería hacerlo lo más eficiente posible, pero fui encontrando puntos en donde se me complicaba garantizar que iban a entrar esa cantidad de elementos en ese momento, en ese lugar. Así que bueno, fui un poco más laxo. Los números están correctos, es decir, estoy extrayendo los 600 cuarzos que necesito extraer, estoy extrayendo para acá 210 plásticos, pero hay cosas muy difíciles de considerar, como por ejemplo, si tengo dos salidas MK5 de la estación de tren, bueno, tengo un flujo máximo de 780 por 2, que son 1560 ítems en total. Todo lo que entra en tren está limitado a un flujo de 1560 por minuto. Y ahí es donde decís, bueno, ¿pero en qué orden se va a procesar? ¿Se va a procesar uno por cada tipo? No, como ven, se procesa un montón de cuarzo, después quizás se procesa un montón de otro elemento, y mientras tanto las otras líneas se están esperando, entonces no pasa nada, y las líneas que son más lentas quizás retrasan las líneas que son más rápidas, así que tenés que tener eso en cuenta también. Es medio un quilombo. Así que, de vuelta. Si lo disfrutan, bienvenido sean. No se quemen las pestañas si no lo disfrutan. La estación de tren, para mí esto es un detalle interesante. Los trenes que entran a esta estación de tren están entrando con un solo vagón, además de la locomotora. Ese vagón se va a extraer acá, en el Freight Platform, configurado como unload, como descarga, pero la estación tiene dos plataformas de carga y descarga. La segunda es la que tiene el resultado. Es la estación de carga que tiene el resultado final. Y el único tren que carga, o sea, que se lleva esas supercomputadoras, es el tren que va al storage. Entonces, el único tren que entra a esta estación con dos vagones en vez de uno, es el único tren que va a habilitarle a esta estación de descarga que le ponga algo, básicamente. El resto de los trenes siempre van a traer cosas, y siempre van a caer en esta primera estación de carga. Ahí vemos que está entrando uno que tiene uno solo, entonces sabemos que, bueno, en este caso es el de cuarzo. Entonces se va a descargar ese cuarzo. Pero este tren, como no tiene un Freight Car atrás, no va a cargarse las computadoras, no se las va a llevar. Así que eso fue como el truquito que se me ocurrió hacer para tener una sola estación, en donde tenemos carga y descarga de materiales, limitada a, bueno, una plataforma de carga y una plataforma de descarga. Tip gratuito, que no pidieron, pero que seguramente les venga bien. No hagan todo en el mismo lugar. Yo me llevé un montón de cosas a una refinería costera, como les conté, porque necesitaba plástico, así que me fui a un lugar donde había crudo. Y por otro lado también cuarzo, caterium, lo que decidí de alguna forma es traer solo las cosas cuando son más chiquitas, digamos. Por ejemplo, quickwire tiene una relación de muy poquito a un montón. Cada caterium ingot que traes se convierte en un montón de quickwire. Entonces, en vez de traer el quickwire, que implicaría traer trenes con miles y miles de piezas, traer el caterium ingot y hacer el quickwire acá es más económico. Sin embargo, los reinforced iron plates, por ejemplo, o los cables, tienen una relación inversa. Vos extraes un montón de hierro y un montón de cobre, y terminás teniendo menos piezas que representan el reinforced iron plate o el cable. Entonces eso conviene hacerlo afuera y traer las piezas ya fabricadas. Lo mismo podría haber hecho con algunas otras cosas, como por ejemplo acá estoy haciendo high speed connectors, o estoy haciendo AI limiters, pero ahí es cuando empecé a ver el gráfico de las cosas que venían y las cosas que no venían, y dije, bueno, creo que lo mejor, lo que me conviene al fin y al cabo, es esta estructura, esta disposición de elementos en esta fábrica, y estos otros en otra fábrica. Así que desafío para ustedes, si lo quieren hacer, cuéntenme cómo sería su distribución para hacer supercomputadoras, qué es lo que harían en una misma fábrica y qué es lo que harían en otra. Además también usé Satisfactory Calculator, como siempre, y les dejo el link en la descripción, para calcular todas las cantidades de lo que necesitaba hacer, y usé varias recetas alternativas, que fueron las que tenía en el momento, no me puse tampoco a ir a buscar demasiadas, pero sí las revisé en Satisfactory Calculator, como para saber cuáles eran las combinaciones ideales, digamos, o sea, si teníamos para hacer reinforced iron plates con wire, o lo podíamos hacer con goma, bueno, ¿cuál es la que usé? Esa se las cuento en el video que viene, cuando veamos la refinería costera, pero en principio es un poquito del laburo que hay que hacer para llegar a la mejor fábrica dentro de lo posible, sin tener que consumir todos los recursos del planeta, básicamente porque estas cosas consumen un montón. Bueno, espero que les haya gustado, si les gustó el video no se olviden de suscribirse al canal, me sirve un montón que se suscriban, porque este canal está creciendo especialmente con los videos de Satisfactory, así que denle un like al video, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Chau.